5 cosas que odio de la escuela Comienzo fuerte y rabioso con las calificaciones Te dicen a cada momento que lo que importa es aprender y no la calificación Pero puta madre que joden cuando te sacas puntuaciones bajas Lo peor es que creen que ese sistema de numeritos es efectivo Y demuestra lo que en realidad sabemos Pero no señores, yo he tenido compañeros con excelentes calificaciones Que son más tontos que una piedra No digo que sea malo sacar buenas notas Pero en el fondo no refleja en nada Solo se trata de memorizar infinidad de letras, números o situaciones Para luego vomitarlas en una hoja y olvidar toda la semana Al final nos hacen funcionar como una computadora que guarda y guarda información Pero en el fondo no sabe razonar, opinar, expresarse correcta y libremente En muchos países ya más desarrollados esto no ocurre Por ejemplo en Estados Unidos es típico que vemos escuelas En donde los niños no llevan uniformes Sino que van con atuendos normales Pero lamentablemente nosotros nacimos en el culo del mundo Y nos tenemos que joder 12 años de nuestra vida Usando trajes más feos que estornudar con diarrea Porque te cagas entero ¿De verdad que en diablos diseñó los vestidos para colegio? ¿Un ciego el papá de Hitler? Esas cosas son horripilantes Tienen menos estilo que tu abuelo con gorra Son de colores grises, aburridos Con el clásico logo del colegio hecho en paint Todo pixeleado Además debemos usar esa porquería toda la semana 8 horas al día ¿Cómo carajos lo lavas? El viernes termina nuestra ropa toda pasada culo El hecho de estar en un recinto cerrado parecido a una cárcel Nos obliga a lidiar o relacionarnos con personas muy desagradables Que en el día a día no dejaríamos entrar ni al patio de nuestra casa Con esto no solo me refiero a esos típicos compañeros toca pelotas Que solo quieren atención porque en su casa les deben pegar todo el día También a los profesores que van con menos ánimo que zombie drogado Que te hacen hacer actividades idiotas solo para pasar el rato Mantenerse sentado en tu silla que termine la clase Y puedan cobrar su sueldo todos los meses Es demasiado desagradable que te obliguen a estar en espacios reducidos Con personas que te caen de la verga Insisto que es una locura pretender que los niños puedan aprender correctamente de esa manera Para nadie es secreto que en realidad pasamos el doble de horas en la escuela Por el simple hecho de que la jornada escolar está ajustada con el tiempo que tus padres pasan fuera de casa trabajando Si no lo sabías pues te lo digo La mitad de esas 8 horas de colegio son relleno Para tenerte como en una guardería para que tus papis trabajen en paz Produciendo dinero para personas millonarias Por si esto no fuera poco me da risa los rellenos estúpidos que hacen Trabajos idiotas de dibujar tus vacaciones Escribir una historia Resolverse en ejercicios Consejos de curso Correr mil vueltas Jugar a deportes que el mismo profesor educativo La educación física se inventa Talleres tontos Y exposiciones inútiles Lo peor de todo es que se dejan millones de cosas esenciales Sin enseñarnos Como primeros auxilios Razonamiento Política Sexo Opinión Psicología Por favor háganos aprender cosas para nuestra vida No voy a resolver mis depresiones con una puta ecuación Este punto es el más triste Y que me hace explotar las venas de la frente Todo esto de la educación Es un simple sistema Hecho para enseñar a obedecer Y no a pensar Eres un número en la lista Que debe asistir todos los días Puntualmente por la mañana Con su traje limpio Y zapatos brillosos Sentarte en tu silla Sin hablar Ni moverte Para que una persona Te escupe en la cara Sin ganas La materia en forma de números Letras Estar casi sedada Durante todo el día Con tan solo 15 minutos de descanso Y otros 30 para comer Para que luego al final Una hoja en blanco Llena de preguntas Puede definir si eres inteligente o no Si eres bueno o no Si eres inútil o no Por favor gobiernos y sistemas Alrededor de todo el mundo Pueden tomar su educación Y metérsela por el culo Nos están transformando En jodidos robots Que solo sirven para trabajar De forma bruta y sin sentido Para que otros nos controlen Como se les dé la gana La sabiduría El saber y aprender Más sobre diversos temas Es maravilloso Pero lamentablemente En las escuelas Esto se hace de manera incorrecta Así que ya sabes amigo Tú no debes ser una máquina Más del montón En fin Ya les enseñé mucho por hoy Incluso más que en tu colegio Puedes suscribirte al canal Para ver más contenido Si odias alguna de esas cosas Te gustó el video Regálame tu like Y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour Y nos vemos en la próxima Chau Chau Más